¡Suscríbete al canal! Neurosis y ánimo con Nacho Redondo directamente desde Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas. De Caracas. Sí. ¿Y ya no puedes entrar a Venezuela? No, me encantaría, pero no es posible. Está fuera de mis posibilidades. ¿Por chistosito? Por chistosito. Por el chistosito y entonces al gobierno no le gustan los chistositos y me dijeron, mire, no nos gusta que estés acá, mejor quédate donde tú escojas. Pero es como una carta. Donde tú escojas que no sea aquí. No, aquí no. Esta es nuestra finca, tú te tienes que ir. Y yo dije, sí, es válido. Y sí, tú eres el jefe, yo me tengo que ir. Y me fui. Hace ya cuatro años casi. Me tuve que ir. Hay gente que no sabe eso. Hay personas que, por ejemplo, me dicen, ¿por qué no puedes venir a hacer shows a Venezuela? Cosa que me encantaría. De lo juro que pueda. Es como de mis fantasías ahorita más... Que además es un sentimiento que me triggeriaste tú, por cierto. Y ya podemos hablar de eso un rato. Pero tipo dije, quiero ir a hacer shows en mi casa. Pero te pueden arrestar. ¿Ah? Te pueden arrestar. Ojo, historia cool. Pero no. Porque mi seguridad y mi vida... Y yo estoy seguro que si a mí me meten preso en Venezuela, yo no voy a poder hacer comedia después. No puedo. Me meto en ese mindset psicológico y digo, me van a hacer daño. Me van a meter electricidad por el culo o algo así. Y eso no está bien. A menos que lo pidas y te guste. No es mi caso. No lo he probado. No lo sé. Pero en ese caso... Pero respeto a quienes les gusten. Claro. Debe estar electrofobia por ahí. Electrofílico, whatever. ¿Cómo se llame? Y está bien. Pero en mi caso no. Me han metido electricidad por el culo. Y capaz en el futuro. Pero ahorita no. Y él y un preso, o sea, un policía venezolano, tampoco quiero que sea el que me quite la virginidad de electricidad en el culo. Tampoco. Quisiera que fuera mi pareja, ¿no? Entonces, claro, yo siento que si tomo ese riesgo, va a ser muy cool, va a ser muy bonito reencontrarme con mi gente y mi tema. Pero no vale la pena el riesgo por ir para allá. Puntualmente sabes qué es. Sí. Tengo una... Ellos inventaron una aberración legal que denominaron la ley del odio. Entonces es una ley. Así le puso... ¿Así se llama? La ley del odio. La ley del odio. Y consiste... Aquí, fíjate, aquí nos cajamos de hambre y aquí tenemos la república del amor, güey. Ah, no, pero... Aquí es la república del amor y aquí es la ley del odio. Sí, pero fíjate lo que... La ley del hielo. Te ignoro y te... La ley de Texas. ¿Cuál es? Que te los protege de un pinche madrazo a la aberración. La ley del odio es una aberración legal que consiste en que lo que el gobierno considere que incita el odio hacia X grupo de personas o personas del gobierno o lo que a ellos les dé la gana de interpretar como incitación al odio es penado con cárcel. Por eso, por ejemplo, hay gente en Venezuela en este momento que está presa por tuitear, por ejemplo. La tuitea, que si es Maduro, chúpamela. Eh. Eso es odio. Y por dentro uno como que... Te están viendo que mi mamá es el pito. No es tan odioso eso. Si quieres ahogarlo con tu pito y matarlo, ahí te estarías incitando al asesinato y a Magnificio, de hecho. Porque es Maduro con una verga atracantada en la tráquea, ¿no? Y nadie quiere eso. Maduro. Pero esas cosas pasan. Y la verdad es que cuando yo hice... Yo tenía una rutina que hablaba de los paralímpicos. Y lo emocionantes que me parecían. Y la premisa es sencilla. Me parece que es la mejor competencia de deportes del mundo porque es impredecible. Porque tú no sabes quién gana. Porque no es que compite mucha gente que de repente tiene una discapacidad igual. Sino que son como que distintas discapacidades. Y tú dices, ay, ¿quién va a ganar acá? No sabes. Y te vas a llevar unas sorpresas. Y eso es divertidísimo. Me parece que está muy cool y que eso tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, la premisa iba por ahí. Y lo hice en una universidad. Y no. ¿Eso en Venezuela todavía? Sí, eso fue en el 2017. A finales del 2017. Y no cayó, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que sí. Sí, en la universidad es peor que cayó. ¡Claro que cayó! Recuerden que cuando nos sacan de contexto y agarras la cita en la que simplemente tienes a Nacho diciendo, me quiero meter el pito a Maduro en la boca. Nada más agarras esa parte y dices, ¿quién se estaba riendo en la habitación en ese momento? Pero la comedia tiene ese contexto que permite que, claro, que esa universidad le estaba explotando en risa porque el punto de chiste es bueno. Claro, además eso es un festival que hacen en la Universidad Central de Venezuela llamado Las Risas Azules, donde participan como que todos los comediantes que están haciendo algo cool en Venezuela. Y esa es la tercera vez que yo iba. O sea, no es como que era nuevo para mí. Y es gigante. Es un show de casi 3.000 personas. Y es gratis. Y la gente bebe. Entonces, y es una universidad. Entonces, son como una cantidad de capas que le van agregando para el miedo del comediante, porque esas no son cosas a las que uno se quiere enfrentar. Ni a gente bebiendo, en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no. Ni a estudiantes de universidad bajo ningún concepto. Y mucho menos a una cantidad de gente tan grande. Pero bueno, ya en ese momento como que ese lugar era bastante conocido por mí. Y fue cool. Y me presenté. Y me fue bien. No me fue mal. Yo estaba en plena gira. De hecho, hice una parada en Caracas para hacer ese show y regresar a la gira. Y los shows estaban súper bien y todo el tema. Pero empezó como una bola de nieve de un grupo pequeño dentro de la universidad que empezó a decir que yo discrimino gente. Cosa que obviamente no es cierta. Y bueno, a partir de esa... Entonces, eso... Se pasó como una bola de nieve y que te llamaban un día así de... Empezaron a... Lárgate. O te dio una carta escrita como... No, hay ciertas señales que te dicen... John Wick así de papel y sale mi cara así. Y una gente, un chino en la calle así. A él, vamos a matarlo. Pero... No, lo que pasa es que cuando tú entras... El gobierno de Venezuela tiene un canal del Estado. ¿Tienen más de uno, por lo que sé? Compran. Pero los tienen como escondidos. Y dicen, no, esto no es del gobierno. Y de repente salen y dicen, viva Chávez para siempre. Esto está muy interesante en la televisión. Es muy loco. O sea, como sin ánimo a faltar al respeto porque qué horror que un gobierno tenga secostrado a tu televisión. Pero si hay unas como cosas muy chistosas que luego suceden en esa televisión, ¿no? Sí, sí. Sí, hay unos cambios editoriales muy bruscos que uno esperaría de repente de la noche a la mañana. ¿Sabes? Cuando de repente estás viendo, no sé, un programa y dicen, y que viva Chávez. Buenas noches. Y tú dices, ¿en qué momento es este mensaje? Como un dardo psicológico. Después de mí sano. Pasan esas cosas. O, por ejemplo, yo que trabajé en radio en Venezuela, sí pasa que te dan una charla de no puedes hablar de esta persona, de esta persona, de esta persona, no puedes pasar esto. Que es realmente la razón por la que el gobierno como que en ese momento me fastidiaba. Era porque yo había hecho mucho énfasis en las protestas del año en Venezuela, en la radio y tal. Pero bueno, la cosa es que cuando tú entras en el circuito noticioso del canal del Estado, hay como escalones que tú vas subiendo. Y si llegas a cierto escalón, es básicamente un mensaje de, te tienes que ir a buscar hogar a otro lado. ¿Pero qué fue? Uno de esos escalones fue que estabas viendo la tele en la noche. No, quieres saber quién fue. Bueno, esto fue Plaza Beneca. Nos despedimos. Y no olviden que, muerte a Ignacio Redondo. Casi. Eso está en internet. De hecho, tú sabes perfectamente de quién voy a hablar ahorita. Pasé como por dos programas que ya había pasado donde me insultan y tal. Uno que se llama Zurda Conducta, que es como una especie de ventaneando del infierno. Más, si se quiere, no sé si, pero no sé qué tipo de formato se puede aplicar a ese. Es como un late night joven, pero de comunistas locos que insultan y joden y te dicen y ponen unos videos como con un rock copyright free, ¿sabes? Y que miren a Nacho Redondo. Y yo, por lo tanto, que sí. Medio cool, ¿no? Sí, 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 claro. El día de la cancelada, cuando empezaron a tocarlo en Twitter, ¿sabes una gran parte de mí que estaba de qué? No, a mi mamá que sí, ¿qué está pasando? Y yo que sí. Your son's cool, ma. Pero lo que pasó es que una noche, acerca de la Navidad, además, para ponerle como más drama al asunto. ¿Tienes ese clip por aquí? Ese clip está... Te lo puedo pasar ahorita, porque yo lo tengo privado. ¿Como un YouTube Beneko al que tengo que entrar? No, todavía no. Imagínate, sería muy, muy feo de tener solo contenido Beneko, no soporta internet tanto. Pero ahorita te lo va a pasar. Pero sí tengo... Yo hice un compilado, porque yo hice un tráiler para la gira de la que me aproveché del momento. Yo te lo mostré. Te lo mostraste, es muy bueno. Sí, ahorita te lo muestro y lo puedes montar en el episodio. Pero esta persona, de repente, una noche, ya al último escalón, es un programa llamado con el mazo dando, que es como el late night de televisión Gobierno de Venezuela, y lo modera Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un personaje muy interesante. Pueden googlearlo, porque no quisiera decir las características por las que es conocido, porque no quiero meterme en más problemas con él. Sí, señor. Pero todo pegado. Ah, ya lo vi. Ex-presidente de Venezuela. Él tenía un... No, él no es ex-presidente. Él fue vice-presidente, si no me equivoco. Y ha sido como que el chavista más poderoso de todo el tiempo. Esta es la foto que tú quieres estar interesado. Porque él, bueno, junto a varias personas del gobierno, está buscado por el gobierno de los Estados Unidos y por la Interpol. Pero bueno, esas son otras cosas. Bueno, si tienen alguna información, se pueden llevar 10 millones de dólares. Muy buenos, ¿eh? Eso fue noticia. Eso fue noticia. Muy buenos. Si es millones de dólares, yo le entraría. Sí, sí, está... Ojo, él es un tipo... Tengo entendido que es un tipo muy buena Honda, por cierto. No estoy jodiendo. Pero bueno, no es mi fan, ¿ok? Y bueno, entonces él tiene un programa de televisión en la noche y básicamente el mensaje es, si tú apareces en el programa de él, you have to go. Sí, mira, o sea, quiero mostrarte una de sus personas allegadas. Mario Bros. Muy poco Luis y él. Otro que ya no entra a Venezuela. Bueno, tampoco es que quieres, ¿no? Pero entonces cuando Chucho Roldán, a eso de golpe de las 11 de la noche, tú lo conoces muy bien, a Chucho. Chucho Roldán de El Cuartico. Sí, señor. Chucho me manda un mensaje que solo dice, Dios dado. Eso es todo lo que dice. Porque Chucho tiene limitantes sociales, ¿no? Que no le permiten que su comunicación sea óptima, ¿no? Y yo lo adoro por eso. Es un gran amigo. Lo quiero muchísimo. Un genio. Le debo mucho, además, porque gracias a él yo entré en todo este tema. Pero bueno, sí. No es un tipo que, digamos, tiene esa chupa, ¿no? Entonces. La tiene, pero la guarda, ¿no? Exacto. Digamos. Nosotros lo decimos como que es Nathan for you. Es como Nathan for you. Le decimos Roldán for you. Pero for him. Nathan for him. For himself. Nathan for himself. En su mundo. En su mundo. Es como Rocco's Modern Life, pero en su mente. ¿Por qué Dios dado tiene un mazo como de caricaturas? Porque él da con el mazo a la gente como de los pica piedra. O sea, no de ver. Figurativamente. Se llama con el mazo dando el programa. Y cuando Dios dado, yo aparezco y me dedico a una sola media hora donde me ofreció hasta golpes. O sea, él no, pero sí dijo como que ojalá me sacaran los dientes. Cuando eso ocurre, empieza una cantidad de metamensajes y empieza a hacerse un escándalo como muy particular. Y hay ciertas personas con las que yo me llevo muy bien, que también pertenecen a ese mundo político, no sé qué, que me dijeron, ok, esta es la señal de, te tienes que ir. ¿Por qué? Porque esa es como el go. O sea, que él esté ahí es el go. A todas estas, esto es Navidad, ¿no? Esto es el 20, 21 de diciembre. No mames. Mi mamá no, ah, por cierto, mi mamá no sabía nada de esto. Y yo estaba con mi hermano. Te tengo una sorpresota para el 25, mamá. Este celular se llama, revísalo, entra a Twitter. Este es un celular que se llama Burner, mamá. Feliz cumpleaños. ¿Conoces al Grinch? Porque me voy a convertir en él. Voy a cagarte Navidad, mamá, en 3, 2, 1. ¡Fala a la calle! Mamá, ya vengo, voy a buscar la cena. Ciudad de México. No sé, gigante. Sigo pensando en el mensaje que te mandó Chucho Rondán. Sí. Solo decía Diosdado. Conoció como Chuchito el rufián cuando se porta mal. Sí. Diosdado. Diosdado. Eso es todo lo que me mandó. Se espantó porque se ve que te quiere. Se asustó por mí, claro. Se asustó por ti y no pudo poner. Diosdado habló de ti, Chucho. No, no, no. Él fue rápido para yo reaccionar. Es como, ¡corre! Y ni siquiera me dio tiempo a mí de escribirle qué mierda haces viendo con el mazo dando, Chucho, loco de mierda. Nadie ve eso, sino los enfermos. Pero Chucho es un petichista del crimen. A mí eso la cena. O sea, de hecho, se soltó la verga para poder mandarme el mensaje. Y solo se estaba masturbando en el personal del Estado. Cosa que... Dijo, no, 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 espérenme, espérenme. Él dijo así. Él estaba... Y dijo, verga, Nacho. ¡Diosdado! Mientras se embarraba la pancha de México. ¡Diosdado! Probablemente, si hubiera usado las dos manos, me enteraba más rápido. Ahora, este enemigo tuyo ahora es más enemigo del mundo. Lo cual está bien. Siempre ha sido como muy enemigo del mundo. Y en su momento, para ser honestos, esa historia es muy... Ojo, yo me tuve que... Ahí fue cuando entran las demandas de la ley del odio contra mí. Y son varias. Son muchas. Y como que gente muy pesada del gobierno encabezó eso. A mí me llamaron estando en México y me dijeron, ¡Ey! ¡Ven! ¡No! Y yo dije, ¡ah! Y me dijeron, lo único que queremos es que pidas disculpas en Televisión Nacional. Y yo dije, ¡ah! ¿Qué? ¡No! ¿Quién es? ¡Déjame! ¡Bye! Y fue muy intenso. Y la gente con la que yo trabajé, que además me dio mucha pena, porque no es culpa de ellos, productores, productoras con las que trabajé, la policía los buscó, tuvieron que declarar. O sea, fue una cosa muy dramática, muy intensa, que suena muy cool ahorita y es un cuento cómico ahora. Ahora, en su momento, yo estaba muy nervioso, fue muy feo, fue muy desagradable y la verdad es que, coño, yo temí por mi vida y por la de mi familia, en su momento. Ya creo que me pasó y... Pero tú sales, o sea, te llega un documento, te dicen, tienes que retirarte del país. O tú saliste antes de que te llegara. No, 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 la sugerencia política siempre es, hey, ya esta persona habló de ti, tú tienes que irte ya. ¿Por qué? Sobre todo, para ser como más específico, van a lanzarte la ley del odio y además te van a usar de ejemplo. Entonces, claro... Cabece en un pico, ¿no? Claro, es como que para que todo el mundo se calle y deje de hacer chistecitos, deje de tuitear, deje de hacer cosas. Entonces, vamos a usar a Ignacio para que, ¿sabes? Que, coño, es mediático el peo, un poquito. Yo no... Escuela nada y esas cosas no existían en ese momento, pero, bueno, coño, yo hacía choucitos y estaba como comenzando a tener mi propia presencia como comediante. Y mis amigos políticos me dijeron, mira, esto no es tacula. Dios mira. Dios da, Dios quita. No solo quita. Dale mata. Dale mata. Dale mata. Y quita libertad. ¿Qué te hicieron aquí con tus amigos? ¿Perdón? ¿Cómo? Me está diciendo que tus amigos se dijeron... Ah, entonces me dijeron, hey, van a entrar varias denuncias de la ley del odio y hay mucha gente que tiene la denuncia de la ley del odio y no pasa nada. Por ejemplo, Diosdado debería tener unas denuncias de la ley del odio. Está sosteniendo un mazo y está diciendo que le va a tirar los dientes a Nacho. Exactamente. Yo aquí percibo más odio porque Nacho lo único que dijo en su beat fue hacer unas observaciones sobre los Juegos Paralímpicos. Bueno, pero el chavismo y el gobierno chavista no se caracterizan por saber de trabajar con la lógica. Ok, ya, ya, ya. Entonces, y eso fue muy desagradable y fue, este, digamos que... Hay un cierto, como que... Hay un sabor muy amargo en no poder regresar a casa. Independientemente de si me iba bien o mal acá en México, yo no tenía opción. Entonces, hay un cierto como que, bueno, si te va mal en México, te jodiste porque tú no puedes ir a tu casa a llegarte de energía, como que a bebés. Yo, por ejemplo, tuve una migración fallida. Yo viví en España un año y fracasé y lo peor y pasé muy malos ratos, pero bueno, regreso a mi casa, ¿sabes? Y me relleno un poco de energía y veo qué tal, ¿no? En este caso es como que lo tengo que hacer o lo tengo que hacer porque si no, me jodo. Ahora, Diosdado tampoco puede regresar ya a su casa. No, Diosdado tiene una casa muy grande de 30 millones de habitantes en un territorio que colinda con Colombia. Tiene un terreno gigantesco donde se lo reparten muy poquitas personas, de hecho. Y su casa es muy amplia. Yo no sé si él necesita ir a conocer otros lugares, pero definitivamente... Y ya tengo mucho tiempo tratando de hacer... Y a pesar de que esta historia ya es como que muy conocida, etcétera, yo de verdad nunca, por ejemplo, yo nunca he hecho humor político. A mí no me gusta, me parece... Y no tengo nada en contra de la gente que lo hace, pero no es mi estilo. No me gusta meterme en esas aguas. Siento que más bien ensucia la comedia del stand-up en particular, a menos de que seas como unos personajes muy particulares. Jon Stewart, Stephen Colbert, que siempre han estado metidos ahí. Pero a mí que me gusta el stand-up por el stand-up, a mí lo que me da rabia es que yo nunca hice humor político. Y se lo digo... Yo sé que Dios es fan tuyo. Si tú me estás viendo ahora en este momento... Yo no tengo... Yo no tengo peo contigo, ¿eh? Como una verga que hace un vaso. Yo no tengo peo contigo. Ni verguín. ¿Sabes? Yo no quiero... A mí me encantaría volver a mi casa de hacer shows y mantenerme en el lado del entretenimiento. Ya el reclamo lo hice. Ya todo lo que pude utilizar en mi poder para denunciar lo que pasa en Venezuela lo hice. Y ciertamente las cosas cambiarán eventualmente. Ojalá. Pero yo quiero ser escomediante. Yo no quiero andar por ahí todo el tiempo preaching y siendo un fastidioso. Voy a poner la verga. Voy a poner la verga aquí abajo. Pero eso es como que tan duro debe ser el hecho de perder tu nacionalidad. Y algo que he comentado con otros amigos de Venezuela que es ya ni siquiera tengo a qué regresar porque el país del que me fui ya no es el mismo. Ya no están las mismas personas como la cantidad de venezolanos que fueron a España o la cantidad de venezolanos que están aquí trabajando y siendo fantásticos productores. Además, este... Muy, muy capacitado. Pero el sentido de... O sea, poniéndolo en una manera cursi poética drástica. ¿No tienes una nacionalidad? Hay como dos maneras de verlo. Una, entender que te tocó y ese es el chip que a mí me gusta porque no entras como en un tema como de victimización de... Mira, el país que es pesado y es difícil no caer ahí. La gente que... Hay gente que todavía duele. Hay gente que no supera que se fue de Venezuela y eso es triste y no significa que esté mal porque, coño, es difícil. Pero no... Hay gente que de repente dice... Como por ejemplo me pasó a mí que es como que... Ajá, bueno, ya está. ¿Qué hay que hacer en México? ¿Cómo funciona esto? Y hago como que un apartado de... Voy a esconder esto en la gaveta un rato porque no puedo hacer nada. No controlo eso. No está en mi control. Si estuviera en mi control haría las cosas distinto. Pero yo llego a México y el instante que llego acá esta es mi casa. De inmediato. Tuk. Hago click y trato de meterme en aquí en lo que pueda y me ha tomado unos buenos años hacer eso, ¿sabes? No es como de la noche a la mañana. Yo te contaba el primer día que yo llegué acá literal ese mismo día fue un open mic acá y cuando me monté en el open mic tú compartimos un millón de open mics hace como tres años, ¿sí o no? Sí, claro. Yo me acuerdo. Los hombres open mic domingo es el hombre open mic. Pero fíjate y te podrás acordar de esto probablemente. A mí me... Yo me monté y yo no le decía a nadie y yo tenía en ese momento ya unos buenos siete años haciendo stand-up y mucha gente que estaba ahí era nueva. Yo dije, bueno, esto es lo que me toca. Vamos a empezar de cero. Y de repente me montaba todo ahí todo mamón con mis big guns chistes y nada aterrizaba. Todo era una mierda bájate venezolano asqueroso. Va a quedar redundancia. Entonces tú dices verga, ok, esto es castellano pero no es el mismo idioma. Y verga, y empezar a agarrar el ritmo y entender el pedo y meterte y coño, en ese momento hacíamos... Yo por lo menos yo creo que no dejé de hacer tres, cuatro open mics semanales sin parar. Que es como BBC. Claro, pero al mismo tiempo no me iba bien. No me iba mal, pero no era como en mi casa que yo me postaba y podía hablar bien de cualquier cosa. Acá como que vi como un chiste se transformó en otro siendo el mismo chiste, por ejemplo. Y probado y muy bien. Y era un chiste que funcionaba siempre y de repente lo tengo que adaptar a México. Que es como... Es incluso como hacerlo en inglés. O sea, es como que verga, no es lo mismo. Pero ahora, una duda. Tú dirías mucho por el mundo. Me llama mucho la atención que tienes muchísimo éxito en Europa tienes mucho éxito en Estados Unidos. Puedes turear en Argentina, etc. ¿No te topas con ese mismo tema cada vez que estás en otro país? No, porque sería muy trampa de mi parte decir que yo estoy dominando la escena local de cada uno de esos lugares. Por supuesto que me apoyo muchísimo en la diáspora venezolana que emigró y va para esos lugares. Más bien, ahora es que estoy viendo mucha inclusión de locales. Ahora sí veo panameños, paraguayos, mexicanos, colombianos, argentinos, en los shows. No porque yo esté trascendiendo barreras o capaz con el podcast un poquito, pero es un trabajo muy largo y no siento que vaya por ahí, sino porque ya el venezolano tiene mucho tiempo afuera. yo tengo cuatro años y yo siento que esto va a hacer nada pero ya yo tengo cuatro años acá y me voy a casar con una mexicana y entonces hay como que esa unión cultural entonces de repente viene una venezolana de Ponte de Puerto la Cruz y me dice este es mi novio ucraniano y yo que sí hola Dimitri gracias por venir y él que sí no hablo español claro que no hablas español Dimitri Dimitri de mierda pero si pasa eso entonces el éxito no es tan te gusta Dimitri es un buen nombre me acordé de una persona que era novio de una colega con la que trabajamos y le decían tontín al güey porque su inglés no era muy bueno y yo un día él no sabía que le decían tontín obviamente ni se hubiera enterado pero te acuerdas que un día les decía güey no le digan tontín güey ¿de dónde es? ¿de dónde es? ¿de dónde es? y yo pensé que era como un Dimitri y me hubo un cramiano y me dicen ¡es gringo güey! y yo ¿qué? ¿y por qué habla de inglés como imbécil güey? y tomo todo yo te digo tontín y ahí entendí me empecé a reír porque decían que le preguntabas a Luis y decían I like music ¿tú? ¿tú? eso es lo que iba a aportar a la conversación para él el tontín el tontín pero sí pasa eso pasa que tengo la oportunidad de hacer ese tipo de shows y en estos lugares donde efectivamente hay muchos venezolanos pero finalmente estoy viviendo el quiebre estoy viviendo gente de todos lados en mis propios shows en los de Escuela de Nada y eso eso sí me emociona mucho porque es una barrera que yo tenía como en mente tipo ¿qué cuánto tiempo me va a tomar en que los shows se me llenen de todo tipo de personas que hablan español? que es una tarea titánica es impresionante y eso era como que yo tenía eso por dentro y coño lo estoy empezando a ver y me gusta por ejemplo en mi show acá acá Daniel también del cuartito me abrió y Daniel pregunta yo lo vi por el televisor pregunta ¿quiénes son acá de México? y la mitad de la sala y yo dije coño algo estoy haciendo bien de ahí que la pasaran bien después ya es otro tema pero se va a ir coño lo sigo haciendo mal y que maldita sea extraño cuando toda la sala era venezolana algo que me llama mucho la atención del comediante venezolano y en general de los venezolanos es este sentido del humor que no sé si sea como que han perdón que lo diga así no dile han sufrido tanto sí claro tienen un humor negro bastante peculiar bastante característico es que no se puede decir peor no tenemos más opción de reírnos no hay opción o sea me mato me río y no quiero matarme todavía no termino en la cárcel exacto entonces eso es muy venezolano el mecanismo de defensa es muy obvio como mi billete no tiene peso voy a hacer pulseritas y collares con él la moneda venezolana de repente se devaluó tanto que la gente hacía como con los billetes hacía collarcitos o los interviene y que mira mi arte y tú y que ok ¿cuánto cuesta esto? 6 dólares y es como una resma de billetes así y dices ah verga no bueno el bolívar no sirve para nada lamentablemente ahorita ya venezuela se está empezando a dolarizar por accidente básicamente porque la gente no puede esa moneda no sirve para un coño el otro día alguien me preguntó tipo ¿cuándo voy a poder pagar patreon de escuelana en bolívares? y yo dije nunca porque a mí me gusta hacer dinero y eso no tiene sentido porque voy a perder dinero y ¿para qué quiero yo bolívares? ¿qué hago yo con esa mierda? ya tengo papel de baño no eres mi público y salió y me dio mucha risa porque esa es otra de las cosas como que donde la gente se engancha y alguien me dijo esa es la moneda de tu país idiota y yo que si dime que estás defendiendo una moneda por favor o sea dime que tú me estás insultando porque estás defendiendo currency o sea dímelo por favor para yo entender de qué vas dime que tú estás diciendo no te metas con este cobre y este papel sin valor alguno ¿qué es de tu casa? y yo como que es raro pongámoslo en físico ¿cómo se vería la cantidad de bolívares que necesitarías para pagar un coche? ¿un coche? en un espacio físico no es como es Matrix te metes y hay edificios y vuelas y tiene granjas y animales todo lo que tú ves verde así en Matrix todo eso tendría que ser de billetes para comprar para pedir un Uber no no olvídate del coche no 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 el coche tendría que ser que si el metaverso y suker verde ante la mano y no 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 hay manera de hecho no existe esa a pesar de por ejemplo que puedes conseguir un coche muy barato en Venezuela barato para estándares de economías estables tres mil dólares por ejemplo que es un dinero importante pero no es un dinero inalcanzable en una economía estable Venezuela no existe mil dólares en Bolívar no o sea a ropas África así y la gente de África te caería encima Greenpeace en serio para pagar todos los árboles nuestros árboles para esto para esto y Greenpeace así que es muy interesante para que tengan una idea y no voy a decir el número exacto porque no lo recuerdo pero yo creo que desde que comenzó la inflación en Venezuela desde que Chávez tomó el poder la moneda de Venezuela le han tenido que ir quitando ceros a medida que va perdiendo valor porque no cabe en el billete entonces ya tendríamos que estar pagando con papiros y cosas que se estiran hasta allá como se llama ese número que tiene un millón de ceros esos ya son los billetes de Venezuela le han quitado como 12 ceros a la moneda eso quiere decir que y sigue siendo ridícula me da un jabón si son 6 millones de bolívares son 6 millones y Alex tiende que si los tengo en las mochilas y los paga y Luisito comunica también que van a Venezuela hacer esas cosas increíbles a mi me encantan los videos de Alex y de Luisito por cierto en Venezuela me parece de las cosas más interesantes y brutales que hacen en su canal y además me conecta a mi con lo que yo dejé yo no lo tengo tiempo que no lo veo pero hace poco lo criticaron por eso la gente en Venezuela a veces se pone como una estupidez o sea que porque había comprado una casa creo ¿no? claro pero ¿por qué no? primero su novia es de ahí vamos a empezar por ahí perfecto comprar una casa ¿no? sí compras una casa donde es tu novia me parece genial Luisito y tú tienen más cosas en común de lo que parece ambos viajan por el mundo ambos comunicamos ambos comunican ambos tienen un podcast y bueno y yo tengo una novia mexicana y él tiene una novia venezolana vaya dato perturbador estoy viendo que el nuevo billete de un millón de bolívares de mayor dominación en la historia del país y reflejo de la inflación que sufre Venezuela desde hace años su valor real es de 52 centavos de dólar un millón de bolívares su valor real es un dólar roto y tienes y tienes que considerar esto es un millón de los bolívares nuevos a eso le tienes que sumar realmente los ceros que le han quitado durante 15 años eso quiere decir que probablemente un dólar en este momento en Venezuela es que si un gazillion bolívares gazillion lo inventé capaz no sé pero no existe semejante cantidad de dinero yo no doy crédito tú traes 2 millones de bolívares en la cartera y probablemente te alcance para un refresco con 2 millones de bolívares y es improbable porque la hiperinflación también significa que los productos más tontos valen mucho más dinero que en el mundo real entonces estás 2 millones de bolívares que si me da una coca cero joven y del señor y que no te faltan 7 millones disculpe que entra en la categoría de productos raros quiero aprovechar en Venezuela refrescos gasolina por ejemplo no gasolina es común ¿no? no ya no ahorita hay escasez ya vale ya la recuilla ya la recuilla ya la recuilla ya la recuilla de tener gasolina así al no tener gasolina no tienes idea la cantidad de gente que me escribe hey te estoy escuchando desde la cola de la gasolina porque tienen que hacer filas horribles para poder cargar su coche de gasolina ah porque luego sube el precio correcto no porque no hay hay escasez el país es petrolero pero hay escasez según esto ya no tienen para comprar más exacto y no lo producen porque la petrolera venezolana que era una de las más grandes del mundo quebró entonces no puedes sacar más porque no hay compraban pero lo daban todavía más barato y regalaron mucha gasolina mucho petróleo en su momento a países como Cuba y Argentina a cambio de favores políticos estúpidos y abastecían de gasolina lugares como La Habana para que nadie maneje porque cuánta gente maneja en La Habana claro platícame del fenómeno Escuela Granada porque tú eres Escuela Granada wow siempre he dicho que me gusta bronear con que eres el hombre perfecto ve a Nacho eso lo dijiste en un episodio de Escuela Granada y a mí me intimió full está guapísimo si estoy me intimió muchísimo pero ya la segunda no estás mamadísimo no estoy gordo Richie además no toma un cumplido bueno se van agregando cosas a la lista y que claro que no pero sigue tipazo se va a casar si eso sí está bueno no bebe en exceso no consume drogas no puedo siempre huele bien toma café me apasiona en los lugares de comedia en lugares de marico conoces la chopoprín y Richtor tuve el sueño me pude subir ahí marico media hora y yo ¿qué es eso? el lugar original donde se cayó la pared y ahí surgió la pared de ladrillos me presenté ahí marico yo estaba llorando y yo así chale para mí son bares qué horror que todo eso es cierto sabes tipo no es exageración y yo que sí cuando me presenté en San José pero no porque dices eso me lo dijiste en el podcast y me intimidó full y dije verga qué buena manera de verme gracias te quiero mucho yo te admiro mucho el cómo además mediante escuela de nada has podido conseguir más fanáticos que probablemente no están directamente relacionados a qué haces stand-up comedy pero cuando lo descubren de hecho de hecho es muy curioso porque mucha gente me conoce por escuela de nada porque escuela de nada se volvió un fenómeno muy loco que se fue de las manos en su momento cotorrisa venezolana tal cual para que entiendan fácil es la cotorrisa de Venezuela es muy similar de hecho de hecho tenemos hay veces que hemos visto un clip de la cotorrisa y nosotros y que nosotros acabamos de decir eso aquí son como universos distintos es increíble este y es muy cool la comparación es cool porque de verdad admiramos mucho lo que hacen ellos pero pasó que de un día para otra escuela de nada se volvió una cosa muy demente y que la gente no sabía que la que se montó en el podcast que yo hacía stand-up originalmente porque yo no yo me monto en la escuela de nada haciendo stand-up yo tengo ya 10 años haciendo stand-up entonces no es como que no es como que escuela de nada fue mi lugar donde yo me di me di obviamente sí la inmensa mayoría pero me pasaba que me iba de gira y de repente me bajaba y modestia aparte yo me he invertido muchas horas al stand-up creo que soy bueno haciendo lo que hago y hay gente que me bajo y me dice oye yo no sabía que tú dabas risa en la tarima y yo hay que o sea aquí van por puro morbo a verme fracasar fracasado puro coco pero hey eso está brutal porque no tiene ningún tipo de expectativa y para mí eso es muy beneficioso para mí que de hecho mi presencia como stand-up pero en internet es nula en verdad son ustedes los que me motivan a mí a empezar a montar estos clips en instagram que de repente yo tenía mucho miedo por varias razones porque capaz tengo el trauma de coño mi tipo de humor de repente no es para todo el mundo no me gusta que alguien lo vaya a malinterpretar o pasarla mal lo normal me voy a decir que otro de mis chistes me voy a recordar que uno de mis chistes ya me separó de mi familia dos días antes de navidad exacto no quiero o sea que te voten de un país ya dos ya pensarías que es tu culpa y ya tuve un flirteo de que me jodieran aquí en México y dije no quiero y aparte de México además que México es así de bienvenidos todos vengan el de los chistecitos de las discapacidades adiós vete a la verga pero si si el fenómeno ha sido una locura y si ayuda ayuda muchísimo a que pasen cosas como que coño se llena un show grande en Buenos Aires se llena porque con Escuela nada más lo interesante es que no solo salgo de gira yo solo sino con Escuela nada que además es un show completamente improvisado que no es estando pero si es estando pero somos tres como que armando todo un show en el momento entonces como comediante siendo además el único de los tres que hace estando como comediante coño yo le meto horas y kilometraje a mi presencia en tarima y a mi forma de responder rápido de hacer no sé qué además en un formato completamente nuevo entonces claro como comediante es muy cool porque salgo a hacer estando de repente seis meses al año y los otros seis meses hago impro estando con otro show completamente distinto entonces claro la gente me ve en todas estas oportunidades donde estoy haciendo mil cosas en una tarima en la misma ciudad en un span de un año entonces por ejemplo en Miami en un año hice un show shows de Escuela de Nada y otro show otra hora completamente nueva entonces es como en un año y fue como que hey o sea esta es una escuela muy cool valga el punk pero Escuela de Nada ha sido una locura para además como comediante crecer y que si cuesta incluso como que balancear tipo hey le estoy prestando más atención a Escuela de Nada que a mi carrera de estando por ejemplo entonces tienes que empezar como que a nivelar y hacer cosas para coño no no apoyarte mucho en lo que está fácil ahorita que es el podcast y como que sino que ok vámonos de gira ya yo solo y después Escuela de Nada y es cool porque además lo ves incluso en la venta de tickets yo no vendo igual que Escuela de Nada claramente o sea digamos que soy Nick de los Backstreet Boys ¿verdad? Nick no va a vender lo mismo solo ¿verdad? show me the meaning of being lonely uno solo no pero los Backstreet Boys salen y si vende más entonces yo puedo hacer venues a veces de repente similares a los de Escuela de Nada pero no me va igual que con Escuela de Nada o hago un venue más pequeño o hago un venue brutal y con Escuela de Nada se hacen tres entonces es súper interesante ver además el comportamiento de la gente con respecto a eso platícame por favor esa gran anécdota de tu primer show en Miami que casi casi así aquí están las llaves abra usted el teatro y lo barre bien por favor que esté hecho un cagabero ese show de Miami aparte era en la tarde o sea todo era lunes o domingo eso fue un domingo eso fue en Atlanta Atlanta domingo ¿a qué hora? a las 3 de la tarde 3 de la tarde llegó Nacho mi primer show en Atlanta yo dije ahí está no hay sold out y yo dije y en el Atlanta Comedy Theater que ahorita voy a hacer exactamente el personaje que Richie ahorita hizo explícitamente pero se emociona se emociona mucho a mí me encanta me bajé de ese lugar donde marico ahí se trepó por primera vez Jerry Seinfeld antes de hacer comedia y que él estuvo ahí y yo lo li en el pasado pero el Atlanta Comedy Theater es un club solamente de comedia afroamericana tipo entras y hay pinturas de está Cat Williams si está Eddie Murphy y el otro no sé qué y yo así como que yo pertenezco aquí no sé y llego a las 3 de la tarde a este lugar este y toco la puerta faltaban les juro 20 minutos para dar puerta para que llegara la gente y se empezaran a sentar y yo toco y no abre nadie y de repente viene un Honda Accord ¿no? a todo dar escuchando probablemente o sea escuchando no sé si Atlanta Atlanta ¿qué puede ser? Ludacris ¿puede ser? Ludacris Atlanta cualquiera de los Lidls Lidl algo ¿no? Lidl Lidl algo o Baby algo Baby Lil Baby Lil Baby Lil Baby Lil que aparte te quieres burlar pero si llega hay un rapero que se llama Little Baby no los Baby lo conozco pero Baby Lil Baby Lil llega este Honda Accord lleno de personas que trabajaban en el club y esa gente que no sabe que su carro no suena bien y la gente va como y hay gente que quiere conversar ahí que estás en un semáforo y ves como tal con el espejo retrovisor así esto son dos cosas es un Honda Accord en Atlanta o es un maldito tiranosaurio porque yo he visto cuando tiemblan los espejos en los carros viene un maldito tiranosaurio atrás en este caso era un Honda Accord y venía y yo dije a esta gente debe trabajar acá se bajan y yo digo como que hola ¿sabes? ¿qué tal? buenos días entre la tarde buenas tardes con tu mochila no yo así mochila comediante ajá y está y está mi manager David que es como un súper gordísimo así y que estás adelgazado David estoy seguro que estás viendo esto te quiero full perdón y de peso diferente y David ahí así también como con unos chores y unas chanclas y como que hola hola ¿qué tal? yo me presento y no sé qué y ellos abrieron la puerta así como que fuck this shit man y abrieron así y yo y como que tuve que parar la puerta y de ellos quejándose tipo ayer nos acostamos a las 2 de la tarde a las 2 de la mañana son las 3 de la tarde qué mierda el show es este domingo a las 3 de la tarde y yo que si hola hello no 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 en ese pedo y yo que si hello one two three one two yep hello hi yes um y mientras los otros datos y esto es que si fucking venezuelan fucking cracker fucking cracker y yo si yo entiendo todo shooting on our son no no me dijeron de todo pero los callaste cuando empezó el show cuando empezó el show yo me yo me a mí esas cosas me dan risa no me molestan y me me incomplejan ni nada por el estilo pero mi manager si estaba como muy molesto estaba como muy alterado y estaba penado conmigo como si él hubiera hecho eso y que y es culpa de él como que no es tu culpa y le dije lo que vamos a hacer es que vamos a volver mierda a este show impresionante que la gente la pase muy bien yo le voy a poner extra cariño porque hay show a los que a los que uno no le pone extra cariño hay que cumplir hay que decirlo cosas como son a veces no pones tanto cariño a veces tienes hueva incluso a veces estás en fila y dices ya se llenó y dices la gente aquí está allá y dices mañana le pongo más ganas hoy no Antirio va cruzando a Celaya para ir a un festival me dicen como ¿qué haces? ¿has venido aquí a Celaya? yo sí ¿y qué haces aquí? irme en cuanto acabo de dar el show no, no, no nunca he amanecido en Celaya buenos días Celaya es que es lo mejor de ir a Celaya entonces en ese caso como que hubo hubo un muy buen mic drop en el mejor de los sentidos de tipo la gente la pasó muy bien Atlanta se aporta muy cool con el show y en verdad es una muy bonita ciudad para hacer stand-up y cuando me bajo el manager del lugar sí fue como que hey cuadremos una fecha nueva qué gran show qué bien te fue no sé qué te dijo el culero pues mañana casi así me dijeron fue en Nueva York en Nueva York en Nueva York otro lugar en el Gotham me dijeron es eso la comedia rechazo es puro rechazo el lugar donde está Nacho viene de mucho dolor mucho rechazo mucho cansancio en el DC Improv me dijeron casi que bueno mira el deal es menos 14% tú y yo 114% la puerta es mía y yo que sí te pago en Bolívares estamos en Washington challenge accepted traigo un pinche portafolio lleno de Bolívares eso es para tu refresco cabrón el portafolio mucho más valioso que lo que contiene no estás dimensionando como es que un artista de fotografía que hizo fotos de cómo se veía la cantidad de Bolívares necesarias para comprar artículos básicos eran montañas así comprar un jabón dos montañas de Bolívares super así sacando tu mochila y carretas así tipo posguerra es locura locura pero en Nueva York pasó algo similar en Nueva York me bajo en Nueva York me lograron fue un día cool no ni tanto miércoles que los miércoles son los días como malditos de los comediantes fue miércoles anoche pero fue un muy buen show y literalmente me bajé y me dijeron hey no quieres venir mañana que fue mejor que la mayoría de los shows de los jueves y yo que sí no gracias en Miami me pasó también que la primera fecha que me dieron en mi vida fue un miércoles a las 7 que es una fecha horrible y se llenó y fue como que ah pero si es cool porque si te da si te da la sensación y hay mucha gente que no lo entiende hay gente que cree que esto es rápido y se lo tripea o le invierte tiempo pensando que por ejemplo salir en Comedy Central es como que ya tu carrera está hecha o la primera vez que te presentas y te va bien significa que te va a ir bien siempre o esta gran diferencia que hay que hacer entre internet te permite la facilidad de volverte una celebridad muy grande muy rápido y obtener números o no necesariamente sin talento porque hay gente que lo hace y logra eso con mucho talento pero específicamente hablando de los años te habla que vas a tener decepcionado en un gran promedio a la gente que te vaya a ver un acto en vivo anualmente si eres famoso porque o sea por las redes sociales porque yo he visto realmente la tabla viene del escenario yo he visto gente que se dedica al contenido de internet intentar hacer stand-up con un following impresionante no se que y no no sobreviven o un engaño de como están tan fascinados por el fanatismo que hacen este engaño que solo es peor porque le aplauden todo se rinden de todo entonces yo hay una historia muy famosa de alguien hay una historia muy famosa de alguien que es irrelevante mencionarlo porque no tiene nada que ver y no vale la pena pero yo conozco una historia de una persona que precisamente es como famosillo de redes de videos cómicos de instagram de estos cool videos de comedia y dijo voy a hacer stand-up y todo el mundo como que ok good luck es difícil ve a ver que haces no le quiso invertir casi horas y anunció una gira de una vez y la gira se llenó ok se llenó por una cantidad de ciudades y su rutina él contrató como a 5 personas para que le escribieran la rutina y esa persona hizo su primer show no se había ni siquiera memorizado los chistes y el productor lo bajó y le dijo todo el resto de la gira está cancelada no puedes hacer esto esto es una falta de respeto porque se confió eso fue hace mucho tiempo también yo no sé si esta persona cambió ni nada por el estilo por si acaso no quiero pedos eso fue Venezuela eso fue eso fue Venezuela no no fue una persona que un cuento no me Rodrigo no me llevas ahí que después me dicen Nacho está hablando mierda de no sé quién y al revés quiero pensar que eso le sirvió de lección de coño esto no es tan fácil como parece y eso fue hace mucho tiempo también entonces no creo que no creo que se haya quedado ahí porque de lo que tengo entendido creo que no ha hecho más estando o por más que yo sepa o capaz si lo hace y mejoró que puede pasar también aprendió su lección coño sí tiene que ¿no? de pura casualidad el show se veía así ¿qué es esto? es un ex hizo muy famoso por un video viral Lady Wu ¿qué es esto? ¿qué es este personaje? esa es su catchphrase me siento chucho viendo el canal del estado con energía con ganas que se vea presídeme el ambiente venga ahí los tiene ahí fue bro ok ahí lo tiene ahí fue ahí fue no no ¿qué música les gusta? ¿qué? preguntó ¿qué música les gusta? ¿seguimos viendo este dolor? ¿seguimos viendo este episodio de dolor? obvio ¿solo? a mí me encanta él no escucho nada ¿qué hace él ahí? ¿menudo? ¿menudo? es que se hizo famoso por ese grito se hizo famoso por ese grito es un catchphrase y se hizo muy viral y algún productor idiota dijo buen punto buen punto hay productores que también se prestan para la mamá sí que ese pobre sujeto no sabía él no tiene ni idea él no tiene ni idea él dijo bueno sí claro cómo no se dejó llevar también por los bueno tiene dos hombres guapísimos a su lado que muy fans aparte tenía dos managers ah sí decía que tenía dos managers pero ahorita lo que Nacho está diciendo especialmente es que tiene cuatro strippers alrededor sí 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 no 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 una gente que dijo ¿sabes qué? Chaining Tatum es mi es mi inspiration claro ¿quieres seguir viendo esto? luego el idiota del empresario se sube a ser un mayor desastre wow ¿y cuánta gente hay ahí? ahorita menos conforme a usted esto qué año fue esto es 2016 ok o sea esta persona puede estar bien va a cantar no no esto está mal está malísimo él se quitó él no se sabe la canción ¿verdad? sí no no ahí va ahí va no es justo no es justo no es justo que yo ya no he estado ahí wow no es justo que yo sabes que si yo fuera si yo tuviera una máquina en el tiempo yo pude yo hiciera como un compilado de videos horribles en YouTube y trataría de viajar a verlo en vivo o sea tipo ¿dónde es esto? esto es Celaya vamos allá entonces fíjate aquí minuto 2.54 es cuando el productor dice esto se está yendo a la mierda voy a salvar el show yo productor que no se ha subido un escenario tampoco tranquilos me encanta que hay como una batería pero de adorno ahí aguantame bájame tantito la música bájame tantito la música Lady Goo con nosotros el día de hoy señores ¿cómo se escucha el grito de Goo? Lady Goo un aplauso fuerte para Daro Arias mejor conocido como Lady Goo famoso en las redes sociales famoso creo que ya todos lo hemos visto ¿o no? ya lo vimos todos se hizo muy famoso él no entiende que está pasando él está al lado como que ¿ya? wow wey tipo ya hice mi show ya me pagaron ¿quién? ¿qué es esto? él no está medio más antusó está así ser fanático de menudo tienes un micro ahí quiero que me contestes fanático de menudo ¿de qué dos personas de menudo eres fanático? de Miguel y de Robert de Miguel y de Robert ¿qué es lo que te dice la lógica cuando tú escuchas eso? que vienen Miguel y Robert que los van a contar en la tarima que están ahí wow wey no quisiera estar ahí ¿de quién eres fan tú? de Miguel y Robert que pase Miguel y Robert eso es lo que yo esperaría están en un antro rascuacho ¿de dónde van a salir Miguel y Robert? estamos honestos ¿dónde van a salir Miguel y Robert? bueno ¿en qué condición está Miguel y Robert de menudo en este momento en su vida? habría que estudiar solo quiero ver el lugar porque me estoy imaginando todo pero no he visto el lugar estoy seguro estos bares de Zacatecas estos bares de Zacatecas es exactamente como el tema nos hemos presentado en lugares así o peores definitivamente claro ¿y qué les harías? hay muchas cosas no pero ayúdenlo a gritar grita solito cuando él diga muchas cosas ustedes lo ayudan vamos a repetirlo ¿qué le harías a Miguel y Robert? hay muchas cosas la gente colabora sí pero cada vez el Wu va disminuyendo va disminuyendo digamos que Lady Wu vas a hacer algo Lady Lady Wu Lady Wu Lady Wu o sea el Wu lo tendría que haber parado hasta el final o sea lo tuvo que haber hecho hasta el final ese era el chiste para cerrar no lo que él lo que él debió hacer es entrenar apnea para luego llegar a este show y hacer así y todo horas seguido hasta las 2 de la mañana si uno de esos récords de wey dijo y dije wow y la gente aplaude y se ve o sea ruidoso pero lo hizo claro como un DJ set que incluyera el Wu que no fuera molesto el video dura 9 minutos y lleva 3 y ha saltado y le he estado brincándome partes pero ¿en qué termina esto? el señor este señor se monta y dice y lo pone como a gritar él dice vamos a ver qué tanto yo estoy seguro que él se montó a decir grita, grita grita y él dice ¿cuánto vamos? 9 minutos señor y él dice maldita sea pensé que llevábamos media hora aparte de eso hemos estado ahí todos 100% y dices ya debo este show está de mierda mira el otro día ya debo llevar unos 20 minutos el otro día lo volteas discretamente ¿6? ¿qué mierda? 6 minutos he ido al baño yo me quiero largar de aquí he ido al baño 12 veces sabes que el otro día montaste unos stories hablando de los de los famosos corporativos el show privado para corporativos quieres una historia de un corporativo del infierno mira esto te cuento una genial Alex Quirós un comediante mexicano lo contratan para un evento de reciclaje etcétera le mandan el mapa del lugar y le dicen todo esto es para que la gente venga a reciclar genere plastipuntos y con sus plastipuntos pueda comprar cosas de despensa todo todo lo que es un pedo conseguir en Manizuela en esta celebración con plastipuntos habría que ver cuántos bolívares son un plastipunto porque se me hace brillante un día le dije Quirós debería Netflix darte un especial o sea debería Netflix hacer un especial con este concepto que se llame front row ahí te vas la gente se formaba o sea el güey dice me he mandado un mapa del evento pero no veo el escenario ¿dónde está? le dicen aquí en la entrada ¿cómo en la entrada? le dicen sí tú vas a entretener al público en lo que están formados en la fila ¿en los torniquetes? ¿en los torniquetes? están formados así pero llamen al doctor Simi a pandemia y es mejor y pusieron a entretener a la gente pintada y le dije ¿cómo te fue en eso Alex Quirós? y me dice sorprendentemente mejor de lo que pensaba porque la gente la gente en una fila pone más atención de lo que piensas porque está en una fila y las filas son de hueva entonces es que la gente estaba ya no escuchaba el punchline lo único malo era cuando llegaba gente nueva y la de antes ya había entrado entonces ya no entendían el próximo chiste ¿cómo rematas? dije ese es un original ¿y que sabes cuando estás en Facebook? se fue ya tu público nuevo público ¿saben cuando estás en Facebook? recuérdame a nosotros nos pasó en Venezuela te contrataron emocionado el único no yo sabía lo que iba pero el único corporativo que yo he hecho en mi vida el único lo hice con José Rafael Guzmán José y yo José te amo con todo mi corazón bueno José yo le doy mi carrera a José creo que es una de las personas más raras y locas para un show corporativo ¿no? y nosotros tuvimos una junta con la gente de la marca y nosotros queremos que ustedes dos se presenten querían que José se presentara y a mí me habían conocido porque yo le había abierto muchos shows a José y yo estaba metido en la ecuación y yo como que José como que no supo explicar muy bien y yo como que estábamos en que en ese momento manejaba José José y yo en esta reunión en una oficina en Caracas ahí y yo les digo ustedes saben con quienes están lidiando ¿no? o sea tipo han visto nuestro show saben de qué va el asunto sí claro somos fans nos encanta ok somos muy fans tuyos y claro la pregunta ha tenido que hacer ustedes y el resto de la empresa son fans no ¿verdad? ok mucho gusto hasta luego y me voy no fue como que bueno vamos a hacerlo cool lo malo de esto es que esto fue en una ciudad como a como decir como decir Querétaro desde acá este show este show era en Querétaro era de día que es la clásica ¿no? de día al aire libre en un en una posada porque era una posada de navidad de una marca gigante de champús y cosas ok y había de todo niños ancianos gente embarazada toda la gente que no se puede montar en una montaña rusa estaba ahí toda heart failure gente con que tiembla toda la gente que ahí y y mientras que hacía José Rafa ah bueno José Rafa le vale mal vamos a partirla nos va a ir buenísimo y yo como bien dijiste hace nada yo soy una persona muy sobria porque yo soy muy 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 neurótico yo soy muy paranoico y no me hacen bien las sustancias ni me hacen bien el alcohol ni nada de eso yo la paso mal y yo estaba muy sobrio y yo le decía José esto va a ser horroroso o sea olvídate de la tragedia a la que estamos a punto de llegar o sea no tienes idea de lo que va a pasar aquí y como que bueno pero vamos a poner lo que hace uno el gladiador tipo pero vamos a dar lo mejor de nosotros cool empieza el show abro yo empiezo a hacer mis chistes y hay una señora recuerdo tanto la cara de la señora que debe estar muerta en este momento porque era muy vieja era muy anciana debe estar muerta y murió de causas naturales obvio ya tenía 120 años ya le tocaba y probablemente murió ese día pero yo no me enteré porque yo más nunca la vi pero esta persona estaba ahí y con una cara de decepción que yo no era imán era magnético estaba viéndome así y fijo y yo de vez en cuando bajaba la mirada y me la conseguía era como que vieja muerta ya y me fue pero horrible que la gente y la gente así o sea yo veía a los productores del evento y tan acerca atrás así la comida sin reírse no nada 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 que tus 20 minutos de material nada de repente son 10 porque no hay risas ni aplausos claro pero se empiezan a compactar y 10 minutos que se siente una década ajá porque eso es lo que uno está ahí diciendo tipo esto es esto se siente como el como Noé la película esta de que Russell Crowe y todo el peo bueno que sudas tantito sudas en un momento sudas y inmediatamente se siente frío 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 y los ojos se te sienten calientes y tú dices voy a llorar sangre como una virgen de Guatemala pero mientras va a fingir que no está pasando no yo estoy en todo yo estoy en mi peo y en todo esto a todas estas yo digo bueno muchas gracias no sé qué nadie aplaude nada ahora con usted José Rafael se monta José y mientras José se está montando y él está fracasando estrepitosamente yo cuadro todo porque al menos nos habían hecho como unas cestas de productos de regalos íbamos a pasar un rato ahí yo me bajé y dije así el coche acá al lado de la tarima de clavado y nos vamos a Caracas de una no quiero lidiar con nadie quiero irme nos van a matar esto es Frankenstein gente con picos y antorchas y mierda nos van a quemar y yo dije brother vámonos y literal esperé a José lo metí en el carro así nos metimos en el coche y nos fuimos corriendo así tipo ni chao dijimos no dijimos nada yo hoy me hubiera enojado más contigo de que viene a darnos un show de mierda y ni siquiera nos da las gracias sin duda y nos pagaron sí claro ahí es donde peor te sientes porque sientes que es dinero mal habido pero es malísimo yo quería devolver eso eso se siente que uno estafó pero te estoy hablando del carro que si dale y veníamos a la autopista tipo que acaba de pasar que mierda nos van a matar y yo recuerdo que José decía el ejemplo que utilizó José fue tú en tarima moriste o sea si esto es una analogía de guerra porque él está obsesionado con la guerra porque está loco si esto fue la guerra tú moriste con flechas te tiraron flechas como el final de Ricardo III a mí también me volvieron mierda y José y José dijo yo te cargué en su mente él me salvó sabes tipo yo morí pero él casi muere pero no fuiste por el tanque yo sé antes de que cayera la ráfaga ya estabas en el tanque yo estaba yo estaba en Alpachino móntate y yo estaba yo estaba no fue muy intenso y dije más nunca en mi vida hago un corporativo no puedo hacer un corporativo en persona y responsabilidad por lo menos en mi caso hay gente que domina los corporativos muy bien y es un lanón en eso y está muy bien que brutal yo estaba aquí la semana pasada que de repente que tiene hasta versión con groserías o sin groserías para el tipo de corporativo mierda yo no me digo como tengo que sacar todos mis chistes de masturbación del chiste porque claramente en un corporativo no van a funcionar eso es como escuchar como escuchar este WAP ¿no? en la versión editada where is pussy que vamos a escuchar la canción editada no se escucha nada no hay contenido fucking problem no hay nada la escuchas en el radio decía yo me acuerdo yo me acuerdo de esos edits cuando salió Limp Bizkit en la radio y las canciones de Limp Bizkit en la radio cuando yo me compraba el disco y lo ponía en mi disman así en mi cama así a reflexionar sobre mi existencia yo decía porque la canción es tan distinta en la radio pero esta gente es grosera y dije ah ya entendí imagínate hacer una rutina de chistes así que mierda que bueno que talento me parece más difícil eso que no hacerlo me parece admirable vamos a ver más que va a pasar con este fracasado ¿quiere seguir viendo este dolor? con gusto ¿cómo te estás pasando aquí en Veracruz? muy padre no sea usted viejo mentiroso muy bonito caluroso caluroso si ya estaba sudando caca el cabrón es que eso no es ni siquiera rosa también que Veracruz es súper fresísima ¡Veracruz es súper fresísima! espérame tantito espérame la gente de Veracruz es súper fresísima dice además ¿no? Rob tienes algo que decir porque sé que si te veo como una tesis todo bien me parece que debes defender lo que estás diciendo Rodrigo odia a Veracruz si porque de morro fue y le dijeron que que el mar tenía mierda entonces esa es la percepción que tiene de Veracruz te llevan al mar y te llevan a Veracruz y te dicen oye hay estándares en donde pues Veracruz es de los que tiene más cagada en el bar así en el mar quedate miña 10 añitos ponle tú ¿a qué vas? ¿a qué vas? no me traigas aquí papá ¿quién te dijo esto? ¿quién te dijo esto? las noticias yo pensé que había sido un tío o algo así o sea aprendiste los niños no ven noticias los niños no ven noticias claro no es que el noticiero wey lo recuerdo muy bien estaba en el cuarto de mi papá esperándolo para que me llevara a la escuela y yo estaba viendo todo este porque estaban haciendo comparación de varios mares previo al viaje sí 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 ya sabías tú que ibas a Veracruz estabas emocionado ¿quién hacía la comparación de mares? en el noticiero estaban reclamando ese pedo que estaban aventando el drenaje al mar wey entonces fíjate que yo hubiera yo le hubiera buscado el lado positivo yo hubiera dicho bueno probablemente en ese mar yo me pueda convertir en una tortuga ninja tú quisiste creer que era solo mierda capaz había algo radioactivo cool que te convierte en un superhéroe no Nacho Nacho ahora que vaya cuando vas a Veracruz te metes al mar no porque ya ya te metes ya fuiste en mi noticiero de lo que sales con un caparazón wey con el que no me metí antes sí apareció con un floti wey sí bueno no hay mayor mar de caca que el que está nadando este wey en Veracruz me encanta Roda a los 10 años o sea imagínatelo arreglándose para la escuela los mares más contaminados del país a ver esa nota tengo 10 añitos pero esa nota me llama la atención a ver que dice que dice esta nota perdón veracruz veracruz es el más útil yo creo que ahí nos vemos en semana santa yo creo que le rompieron peor el corazón creo que ni siquiera era un especial de los mares más de mierda sino eran los mejores mares de México el de Cancún es muy lindo pero el de Veracruz una mierda oye hijo no has echado no has puesto tu traje de baño no para mejor un pañal mejor vamos a comer conchas a la cafetería vamos a que nos echen el café de la parroquia el café de la parroquia ese es el gimmick que tienen que te sirven leche de muy arriba coño también lo hacen el espliz que te pregón de aquí ese es el talento yo me sirvo yo me sirvo hay gente que malabarea con machetes en los semáforos busca un talento real esto es estúpido lárgate te dejo tu propina así 20% pero déjame esto acá yo me sirvo la leche deja de salpicar mi mesa pero tú tú estás trayendo ese trauma hasta esta edad desde los 10 no ya llevo sí llevo varios años ok y no está bien tenemos una historia en donde llevamos a un comediante que se llama Sandro Ruiz y veníamos con no conocía el mar y conoció su primer mar el de Veracruz nos sentimos tan mal que lo tuvimos que llevar a conocer otro mar hay que resetearle esa experiencia el güey estaba feliz cociendo el mar y este el único amargado que decía pinche mar de mierda vengo al Sandro ahí matiendo las patas en caca matiendo las pinches patas en caca no le puedes andar no puedes hacerle lo mismo que te hicieron a ti a la gente no puedes no porque Sandro no vio las noticias solamente estamos platicando él y yo y así no me parece no está justo que le hagas eso a la gente yo un día seguramente me vas a romper el corazón con algún estado de México que vayamos a visitar un día te voy a llevar a Veracruz cabrón me vamos a Veracruz me vamos a Veracruz para que veas cómo está enojado con un estado por nada porque el público es muy bueno su novia es de ahí o sea ¿saben qué hago? ¿saben qué vamos a hacer? y lo vamos a prometer acá ya que tenemos este rato volviendo a mierda al estado de Veracruz literalmente además porque estamos hablando de mierda en su mar yo quiero que ustedes me bauticen en ese mar quiero que me hagan así con un trajecito blanco ¿no? y yo salir y pasarla ¿qué pasó? y hay mucha gente que ya me ha dicho güey hay otras playas en Veracruz no, para ti no para ti solo existe playa mierda están cerca están cerca saben que ustedes vayanse a la mierda para ti solo caclaya así te gusta Veracruz no te me alteres no te me alteres no te me alteres Veracruz es super precisima y toda la banda que está aquí que no somos muchos somos pocos pero locos quedamos pocos no somos muchos somos pocos pero estamos locos tengo este pinche idiota para venir Mel Gibson en Braveheart este carajo ahí somos pocos pero estamos locos güey wow voy a aplicar eso a mucho decir también cuando tú digas super precisi me hacen el grito de Gu tú ya andas un poco dañado de la garganta porque hoy tuvimos un tour de medios muy largo quiero comentar esa es la excusa para bajarlo tú vienes ya con una gripa que te acaba de dar porque el mar tiene mierda y tú te enfermaste ¿verdad? ¿verdad señor Bu? señor Bu no 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 ay voy a contarles que Veracruz estuvo vuelto loco contigo Lady Bu estuvimos en todas las estaciones de radio estuvieron anunciando por ahí en varios lados Lady Bu no las está pasando le están justificando por qué no llenó la gente está cansada hoy es sábado en la noche y se trabajó hasta muy tarde ayer y la gente dijo una siesta y se quedó dormido porque a veces uno se queda dormido en la siesta a las 7 y dice coño y mi compromiso ya me quedé y en Netflix está bueno hay mucha oferta en contenido ya mejor nos quedamos a ver a Verónica Castro no lo sabes que pasa es repetición pero no hay bronca ¿no? no sabes que pasa si llegas al bar te tomas una cerveza y te da muchísimo sueño ¿no? ¿cómo dices esto? si puedo ver HTV acá puedo ver HTV acá pobrecito me encanta esta pausa parece como bumping mics de Dave Attell y Jeff Ross pero sin el bumping pero sin el bumping crashing mics anduviste gritando por todo Veracruz esto parece un episodio de Dios cuando tú digas super fresísima ellos gritan el gusto también ¿vale? y lo vamos a hacer vamos a hacer una prueba quiero que todos me ayuden y griten el goo de Lady ¿cómo está Veracruz? ¿te gusta? ya va espérate él intentó hacer uno y se lo trancaron a la mitad de juego por un 10 segundos antes mira mira como le trancaron uno dos veces que no nomás le hace así él hizo esto tipo espérate hasta que yo diga y hace como un helicópterillo así así como no que se escuche fuerte te la pasas bien esto es mulata para nosotros es un honor recibirte giras próximamente ¿dónde vas a andar? en Monterrey Mérida y Veracruz otra vez después de este trancazo que crack para toda esa gente que se quedó dormida vamos a empezar y Veracruz otra vez no y ese día nadie va a hacer siesta eh todo el mundo se me para el show digo hay que ponerlo a las 12 ¿no? almuercito y Sousito su chocolatito y su conchita con frijol y que además yo voy a estar en ese show y voy a decir me voy a volver con Nacho y le voy a decir hay que verlo a Mérida ahí dicen que el mar está más limpio podríamos ir a verlo a Mérida no compras las entradas ahí en Instagram rápido debes tener swipe up ya le quedan 4 minutos no pero que de tortura ya yo no me siento bien por él antes era como que Lady Woo que idiota ya no no me siento nada como no porque hemos estado ahí no bueno no tampoco pero si hemos estado ahí si hemos estado ahí pero bueno pero llegas con algo preparado o sea pero se sabe dos canciones de menudo el dijo le gustaba Robert y Miguel ya está todo preparado ¿no? es importante otra vez Veracruz ya vienes ya ya te arreglaste un aplauso para Lady Woo por favor que se arregló ya te arreglaste ¿qué es Canal Veo 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 no es ¿qué es Canal Veo? ¿cómo se dice eso? Canal Veo ¿Canal Veo? Canal Veo ¿es francés? una productora es Canal Veo la productora Canal Veo ¿tú tienes tu grito tu grito clásico que es el boom que ya todos ¿otra vez? mira ya los strippers dijeron ese es clásico pero nosotros los jarochos tenemos otro grito y él no lo ha escuchado quiero que todos me ayuden con el grito él no sabe el segundo grito él no conoce el nuevo grito no pero ese lo va a hacer la gente por eso te imaginas que viniera alguien a decirle en secreto su grito tipo va a ponerlo en ella ¿pero por qué el grito sería porque no puede ser porque es el mismo tiene que ser distinto viene con un nuevo grito tiene que ser jarocho tiene que ser jarocho claro pero Lady Woo se lo dijeron en secreto porque no se lo sabe se lo va a decir la gente ahora con el grito clásico de los jarochos para que Lady Woo se lo aprenda me encanta que le dice Lady Woo Lady Woo no le dice Lady Woo le dice Lady Woo y cuando vaya a otro de los estados de la república también lo grite ¿por qué no? creo que tú no conoces el grito clásico de los jarochos señores jarochos así gritamos los jarochos tú gritas jarocho ellos te contestan a ver vamos a te lo enseño de nuevo y tú lo practicas con ellos es un genio matando tiempo te lo voy a enseñar de nuevo como si me estuviera enseñando 14 dígitos de pi y aparte ya lo dijeron ya hubo un ejemplo pero por si acaso aquí voy otra vez con una palabra de muy pocas sílabas a ver ¿sigo los 3 minutos que siguen del video o adelanto otra parte? adelanto un poquito pero yo si quiero saber hacia donde va esto a bailar estoy muy invertido aquí baila baila muchas gracias aguántale la música aguántale la música aguántale la música puta madre güey no lo dejas cerrar no que estaba mal con la garganta ¿qué dijo? ¿cómo tenía COVID en 2016? foto y video a todos mandando saludos ¿cómo no? señores el aplauso se lo abrocho claro estuvo mal yo ahora te abrocho con fotos y videos tienes que y cameo y ahí lo dejas güey no dice que así dos minutos dos minutos de esto güey allí si el productor hubiera sido chido güey contratas a Lobo López también ¿no? ¿para qué no crees? le dieron el otro baile el otro baile acá creo que le dieron como un chaleco de tránsito no le dieron le dieron esas gorras como de sorry mom para que aviente al público te lo juro ah sí mis woos mira mira no esto está escrito esto tiene que estar escrito esto no puede ser todavía falta un minuto de lanzando gorras a cuatro personas tienes seis gorras hay cuatro personas van a sobrar sobran gorras entréngase los gormados no él se pone dos rebelde esta la voy a dejar firmada para que se la ganen en redes no y la pongan como en jarro café pero de ver cruz pues sí esa es una de las desventajas de llegar muy rápido a la fama ¿por qué tenías eso tan a mano? porque se hizo muy conocido o sea realmente lo que sucedió fue que él estaba esperando a los de menudo por eso por eso tanta conversación en cuanto a menudo iban a aparecer sí claro los conozco entonces acercó un reportero y le dijo ¿cómo estás? yo sé ese video y buenísimo muy bueno en la comida estando pero esto empezó a circular muy rápido porque pues ¿y qué es su vida? no sé creo que volvió a vender tacos ¿no? o sea creo que suena muy o sea sí sabemos que volvió por lo menos una vez más a Veracruz a dar show o sea ya no es esa celebridad que era máximo respeto bendiciones y nada más decirle que aquí estábamos analizando lo incómodo que fue ese momento porque hemos estado en situaciones similares sí no tan similares en mejores condiciones pero es lo que es remar en cajeta ¿no? mira Chavien tomas tiempo de show que una vez que me bajaron a mí que me dijeron queremos bailar ya bajen al payaso ah pero seguro a él le hubiera encantado que lo bajaran sí o sea que digan no pues oye regresa el dinero no pues a mí me bajaron güey ya y no eso en contrato funciona sí oye a mí me bajaron yo pude haber estado allá arriba a mí me dijeron acá en un lugar me dijeron bájate y era un señor como con dos novias no decir sus trabajos pero era y era el dueño del lugar y le hiciste caso lamentablemente casi pero tuve ganas de tirarle el micrófono o sea sentí mucha rabia porque fue muy falta de respeto ¿levantaste el micrófono? no casi yo siempre quería ser como Scorpion de Mortal Kombat tipo lanzarlo pero traérmelo de vuelta así que te asustaste pendejo a ver que vuelve a decir que me baje pues yo si como un Spider-Man un latigazo como un latigazo esto es un show 4 de X pendejo y esto es un aviso para todos si me tocó ver una película hace poco y fue muy molesto no había otros boletos más que esos y te están echando agua y un relámpago miren esto se mueve tu asiento yo quiero comer nachos uno de mis grandes amigos es un super geek Nuno Gómez Nuno es el que dirige todos los videos de reggaetón me imagino que han visto su firma por ahí todos los videos de reggaetón los dirigen a Nuno Nuno es un gran amigo y es una increíble persona y es muy geek y él una vez me dijo él me llama Muñeco él le dice Muñeco a la gente Muñeco conseguí es medio pero dice Muñeco conseguí entradas para Avengers Age of Ultron y yo dije ¿qué? vamos y me dije y te tengo una muy muy buena noticia y es que es 4 de X y yo le dije ojalá tu mamá se muera ¿qué es esto? ¿a dónde me vas a meter? y dije no tenía opción porque ya no habían entradas normales y yo quería ver la película en estreno yo soy ese tipo de persona y terminé viendo Avengers que además es una putiza entre 5 superhéroes contra un robot y yo estaba tratando de disfrutar una película donde estaba y Thor un rayo y electricidad de Iron Man y viene y te echan aire y viene Vision y todo esto como que y yo dije esta es la peor experiencia que yo he tenido en mi vida y el boleto tan caro no esta es la peor experiencia de mi vida y mi padrastro me pegaba ¿me entiendes? yo yo no quiero volver a vivir esto tengo muchas cosas que van por delante de esa experiencia y me ha pasado cosas feas eso lo peor aquí había 4 de X sí aún existe sí la que te conté acabo de recordar fue Mortal Kombat la última sí justo Mortal Kombat fue la que me tocó ver en 4 ¿qué pasa si ves la separación de los asientos entonces veía a mi primo y a su novia al lado así ¿qué pasa si vas a ver un drama que si la lista de cilindros y te entra como una mala vibra de aire sueles con frío ahí así sueles un chingo de frío me dan unas palomitas y te traen puras semillas así y que vamos a ver Marriage Story en 4 de X para que sientas un tibor cuando Adam Drive le pega a la pared de imputados se siente aquí el putazo wow para que sientas el tibor está de la verga Nacho no solo eres el hombre perfecto también eres una persona muy chistosa de verdad no yo la pasé muy bien estamos yéndonos puedo tomar otro café no vámonos a Patreon ah si me gusta Patreon ahí podemos platicar de que un fantasma te vayan a Patreon porque me poseyó un fantasma la semana pasada un demonio en el hotel Roosevelt investiguen en Los Ángeles ahí vivió Marilyn Monroe ok a ver yo necesito escuchar eso y tu teoría que decías que hay perros más lindos que tu mamá 100% de varias razas vámonos a Patreon nos despedimos mucho más gracias por escucharnos Nacho soy tu fan yo soy tu fan no se olviden de la banda no se olviden de la banda perdón no se olviden de la banda disculpe y que bonito que se conocían ya de los open mics domingo si claro hace demasiado tiempo se visten parecido de hecho bueno al menos hoy vienen como yo creo que si domingo no fuera chino fuera igual de guapo que el Nachito anda bien acomplejado con sus chinos y me lo andas acomplejando mal no no la vivísima él se peinaba así hace 20 años hace 20 años si es que ya me lo plancho dice Nacho pero no es fastidioso tener el pelo así ya empieza a hacerlo así si verdad ya rápate el Bad Bunny tiene el pelo así hay que ráparte estoy tratando de salvarte brother no se por donde irme próximo se está tirando paro está siendo muy amable el próximo Neurosis podemos ráparte no le han desmantelado metiendo ideas a domingo en la cabeza definitivamente no es así te pareces con gig en Veracruz después de mi bautizo después del bautizo bueno queda pendiente el bautizo de Nacho en Veracruz si quiero te voy a invitar cuando vaya a dar show ahí y que la gente esté pendiente a tu gira y a las fechas que traes si y a escuela de nada si quieren ver la cotorriza venezolana pueden ir a ver escuela de nada que comparto con Leo y con Cris que ha sido bueno de hecho tú estás ahí pueden comenzar con el episodio de Richie de hecho el episodio sale ya salió para cuando salga este salió el miércoles ¿no? sí miércoles ¿cuándo sale esto? ¿qué día es hoy? el lunes el próximo lunes cuando ven esto ya habrá salido el episodio de la semana y les va a servir para echarse un buen clavado al contenido que tienen al hecho redondo y nada máxima admiración y respeto gracias por traerme ¿quieres más café? sí urgente ¿estás cansado de que tus papás te digan que eres un donadie? pues ve ahora y róbales la tarjeta de crédito porque por 250 dólares puedes tener crédito como productor de neurosis y ánimo episodios completos y antes de que salgan ¿quieres irte más lejos? por 6 dólares puedes tener episodios de ñam ñam extendido más lo mencionado anteriormente guau ñam ñam extendido ¿qué se ve? ¿qué se dirán mientras se está comiendo? ese ñam ñam que no conocen todos socio porque estamos en una época de ser inclusivos por 11 dólares tienes acceso a todo lo anterior mencionado que es crédito como productor episodios completos episodios antes ñam ñam extendido ñam ñam antes meet and greet live mensual descuentos en merch ¿qué más quieres? que te manden un pedazo de mis uñas cada mes ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? les cuento en merch permanente además porque siempre estamos sacando merch como estas que se acabaron rapidísimo y siempre nos ocurren ideas loquísimas somos los jefes ánimo ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar ánimo ánimo volvamos a empezar un pedazo de mis uñas un pedazo de mis uñas un pedazo de mis uñas